¿Te has preguntado qué debes hacer cuando la nómina de tus empleados se emite con algunos errores en el contenido? Hola, yo soy Jackie y en este video te estaré contando cómo corregir la nómina de tus empleados mediante las notas de ajuste. Las notas de ajuste son documentos electrónicos que nos permiten eliminar o reemplazar la información de una nómina electrónica ya emitida. Recuerda que debes enviarlos a la DIAN durante los 10 primeros días del mes. Hacer notas de ajuste en Alegra es súper fácil, veamos cómo. Ingresa a nómina.alegra.com y haz clic en la opción Emitir nómina. Haz clic en la opción Mostrar detalle del periodo en el que se encuentra el error. Selecciona el empleado que deseas corregir y pulsa el botón Ajuste de nómina. En la ventana emergente, el sistema te presenta dos opciones. Si deseas reemplazar la nómina que ya emitiste, elige la opción Reemplazar la nómina ya emitida y haz clic en el botón Crear ajuste. Realiza las correcciones en la nómina de tu empleado y cuando estés listo, haz clic en Guardar y emitir. Si lo que deseas es eliminar la nómina de tu empleado, selecciona la opción Eliminar la nómina ya emitida y haz clic en el botón Crear ajuste. Es importante que tengas en cuenta lo siguiente. Primero, si eliminas las nóminas emitidas por medio de las notas de ajuste, éstas se borrarán de los registros de la DIAN. Segundo, en la nómina de tus empleados solo debes reportar los conceptos efectivamente pagados y las provisiones solo deberán ser reportadas cuando se le pagan al empleado. Tres, recuerda que el envío de las notas de ajuste se debe hacer durante los primeros 10 días del mes. Puedes modificar cualquier periodo siempre y cuando lo envíes durante estos días. Nos vemos en el próximo video. Dale superpoderes a tu negocio con Alegra. ¡Gracias! ¡Gracias!